¡Hola! Soy Citlaly Rico y soy fotógrafa. Me dedico a documentar bodas, pero me gusta decir que hago fotos de personas y sus relaciones con seres queridos. Mi hermana Tamara Rico y yo llevamos más de una década haciendo fotos en esta industria y hemos obtenido varios premios internacionales. En 2011 gané el premio Fearless Photographer del año, el cual disparó mi carrera internacionalmente. Me apasionan las personas, las personalidades y las relaciones humanas. La foto de bodas es un documento histórico sobre un momento clave en la vida de las familias. Mi trabajo consiste en identificar la mejor luz, buscar la composición ideal y capturar los mejores momentos. Pero al final lo más importante es saber entender y conectar con las personas que están frente a mi cámara. Considero que solo así se logran crear imágenes honestas y significativas de la persona. Es muy importante entender que en una boda tienes muy poco control de la situación y del tiempo, por lo que debes de ser muy flexible y saber reaccionar. En este curso de Domestika conocerás mi proceso para hacer retrato de boda. Te daré algunos ejemplos de cómo trabajar con luz natural y artificial y te daré consejos para hacer composiciones creativas. Como proyecto final harás una sesión de 20 minutos en un mismo espacio con una pareja. Iniciaré contándote sobre el mundo de las bodas y lo que se está haciendo en cuestión de dirección de parejas, las tendencias y veremos algunas referencias. Conocerás la importancia de la preparación, investigación y conexión con los clientes, además de trabajar con ellos un mood board que te servirá para conocer sus expectativas para la sesión. Luego entraremos de lleno a la parte técnica. Verás cómo dominar tus herramientas para que no se vuelvan una limitante al momento de retratar a una pareja. Te enseñaré sobre la función de los diferentes lentes, mis ajustes básicos de la cámara, el uso de la luz y reglas básicas de composición. Finalmente, será el día de la boda, donde trabajaremos con los novios minutos antes de la ceremonia. Llevaremos a cabo una sesión en una sola locación, donde aprenderás a tomar decisiones rápidas y concretas para obtener una gran variedad de imágenes en poco tiempo. Por último, aprenderás sobre selección, cómo mantener un buen estándar de calidad, eligiendo las imágenes basándonos en luz, composición y expresiones o momentos. Con esto, haremos ajustes básicos de color y sabrás cómo crear y guardar tus propios presets para desarrollar un posproceso rápido, consistente y efectivo. Al terminar este curso, contarás con muchos trucos y técnicas para obtener una gran variedad de imágenes de pareja en poco tiempo. Lo único que deberás tener es una cámara fotográfica. Este curso está dirigido a fotógrafos o aficionados de la fotografía que quieran incursionar en el mundo de las bodas.